Premio IMAX Televisión a la mejor información sobre agricultura, ganadería y medio rural. Ese premio ha recaído en nuestro querido paisano Ángel Sánchez Crespo. Hay que decirle a todos ustedes que Ángel seguramente lo conocerán cuando les diga que el año pasado nos sorprendió con un emotivo pregón en su pueblo, en Villarrubia de los Ojos. Pues Ángel, muchísimas gracias y enhorabuena por ser premiado en tu tierra por IMAX Televisión. Bueno, pues claro que sí, muy buenas a todos. En primer lugar agradecer a vosotros el conocimiento que habéis tenido, el detalle que habéis tenido conmigo en este caso y bueno, pues con la labor que hacemos día a día en la TV de Castilla-La Mancha. Y yo creo que también, por lo que conozco en este caso a Julián Camacho, que quiero agradecer personalmente y sencillamente también este detalle y todo el grupo IMAX Televisión, pues por los años que hemos estado informando de lo que pasaba en nuestro trono cercano desde los medios locales, ¿no? Que yo creo que es un terreno que cada vez tiene más fuerza, cada vez la gente necesita más la información cercana, la cercanía. Y bueno, eso es donde nos gusta estar porque como bien dices, sentir diariamente el apoyo de los paisanos, de la gente que vive contigo en un territorio, todo como el de Castilla-La Mancha, en este caso la provincia de Ciudad Real, pues nos lleva de orgullo. Como bien decías también, el plegón del año pasado en Villarrubia fue un momento muy emotivo porque pude transmitir directamente a mis paisanos y cara a cara, a través de una pantalla de televisión, pues todo ese sentimiento de agradecimiento diario que tenemos. Además estarás acompañado de un compañero tuyo, valga la redundancia, como es Jorge Jaramillo, al cual también flitamos porque también ha sido premiado. Todo por ese apoyo que dais desde nuestra televisión regional al mundo del campo, a la agricultura, ganadería y, por supuesto, también, en tu caso, al sector cinegético. En este caso, Jaramillo es más que un compañero, ¿no? Aparte de ser el director del programa El Campo, pues es el motor de gran parte de formación agraria y ganadera, de desarrollo rural, de medio rural, de la televisión pública de Castilla-La Mancha. Y es un poco el que también me ha dado la oportunidad, efectivamente, de acercarme diariamente a las casas de todos los castellos manchegos. Yo creo que todos los que trabajamos en este mundo de la agricultura y de la madería, al final, somos apasionados de un sector que es un motor económico importantísimo a la región, pero también una señal de identidad cultural y de tradición y nuestra propia esencia como castellos manchegos, en este caso, que nos hace sentir la información, pues ya no como un trabajo o una labor, que también es nuestra vocación ser periodista, pero también un poquito parte del sector primario y, por tanto, nuestra labor, en definitiva, pues es estar al lado del día a día de los productores, que a veces lo pasan un poquito mal y yo creo que si podemos ayudar a eso en algo, pues siempre será insuficiente, pero ahí estaríamos para lo que necesiten. ¿Qué sería nuestra región sin ese sector primario, sin ese apoyo que se le da, y en este caso le dais desde el, desde en este caso la división regional, pues a todos los ganaderos y los agricultores? También yo creo que ha sido una labor muy importante la de informar, que no es poco. Sí, porque además hay que tener en cuenta que la información que tiene que ver con la agricultura, lo que tiene que ver muchas veces con plazos, subvenciones, con políticas económicas que se diseñan a miles de kilómetros de aquí, en Bruselas, pues cuando llegan a pie de campo, al terreno, no siempre son fáciles de interpretar y de analizar procesos de agricultores y ganaderos, y lo que intentamos en el programa es, de algún modo, pues bajar a la tierra toda esta información que a veces está escondida o que está complicada, para que ellos lo entiendan, pues como lo podemos entender nosotros, con la utilidad que reclama la urgencia del día a día, las prisas, y no tener problemas. En cuanto a lo que decías, la importancia del sector primario, fíjate que en algunos pueblos, la cooperativa es prácticamente la única empresa que tiene el pueblo, con lo cual, además de motor económico, pues la seña de identidad de muchas de nuestras localidades. Es un sector al que deberíamos presentar un matrimonio preferente, y así lo intentamos desde la telecacidad. La verdad es que es un programa que hacéis muy ameno y muy dinámico, y también muy cercano. Es de lo que se trata, de algún modo, cuando tú hablas con un amigo, con un familiar, con una persona del pueblo, no intentas transmitirle una distancia, una separación, porque si no, pierdes credibilidad, y como decíamos también, pues pierdes esa vocación de servicio público que tenemos en la televisión de Castilla-La Mancha. Y lo que tratamos es de entender al espectador, pues como un miembro próximo de nuestro propio equipo, al que le transmitimos las cosas que creemos pueden serles útiles. Yo creo que gran parte del éxito, del impacto que ha tenido el programa, que nos ha sorprendido a todos, la verdad, en estos nueve años que íbamos haciéndolo, es precisamente esa empatía, esa relación directa del espectador, que también puede participar con sus preguntas, con sus fotografías, con sus consultas, y sobre todo que esta vez ese nexo de unión diaria sabe que todos los días, a la hora de comer, también por la noche, el campo está ahí para probablemente ayudarle en su labor de día a día, y eso es un mérito de todos también, de los espectadores y los agricultores y ganaderos y la gente de nuestros pueblos. Imagino que este viernes estarás acompañado por tu familia y con tu compañero Jorge también, pues será una noche especial también para vosotros. La verdad es que va a ser una noche especial porque, como decía, a veces los reconocimientos que llegan prácticamente de la gente que tiene jornado, de la gente que usted ha seguido todos los años, como decíamos, de información directamente relacionada con lo más cercano, lo más local, con esos medios que a veces pasan desapercibidos para el gran público, pero que a la postre son los que más impactos ya se tienen porque la gente se ve reflejada y se ve reconocida en su trabajo. Los medios locales, y en este caso también quiero lanzar un mensaje de agradecimiento y de apoyo a la labor de discusión que hacéis desde IMAX Televisión y todos los medios ligados a vuestro grupo, como decía, es una información que a veces los grandes grupos empresariales, económicos o de medios de comunicación dejan de lado, le dan poca importancia y, sin embargo, es ahí donde radica el valor más importante de la información, el ser cercano, útil, próximo. Y en estos tiempos de la inmediatez, además con las redes sociales, es muy importante la labor que hacen los medios de comunicación regionales y también, y ahí está como digo, este agradecimiento que hago excesivo a vosotros también, de los medios de información local, que bueno, como demuestra en este caso vuestros éxitos, también sigue teniendo una gran demanda por parte del público de la gestión de la mesa. Pues gracias por atendernos, gracias también por dedicar nuestras bonitas palabras, el cariño sabes que es mutuo, Ángel, y nada, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias, Ángel Sánchez. Y otra vez reiterar el agradecimiento de todo el equipo que hace posible el programa El Campo y en lo que me toca a mí, pues en toda la trayectoria que he tenido en los medios de Ciudad Real, de Toledo y ahora mismo regional, pues todo el cariño que he sentido de vosotros y de todos los paisanos, que efectivamente, bueno, recogeremos también en ese reconocimiento que nos dais, que tendrán un lugar presente ya en las estanterías de nuestra casa. Muy bien, muchísimas gracias, enhorabuena. A vosotros, hasta luego, gracias. Gracias.